Cerveza Mamba Negra presenta ¡Bandita Comelona! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Comelones TV Esta nueva cápsula que les vamos a llevar Estamos visitando otra vez a unos muy buenos amigos Nuestros cuates de Queburros Estamos visitándolos por segunda vez en esta ubicación La primera que fue hace ya varios años fue en su sucursal original Y bueno, venimos a visitarlos otra vez para ver cómo han estado, cómo les ha ido, qué hay de nuevo en el menú Y sobre todo saber, y para todos ustedes que no los conocen, por qué siguen en el gusto del público Por qué siguen creciendo unos burros estilo sonorenses que seguramente les van a encantar Y para quien no los conozca, pues bueno, hoy vean esta cápsula para que vengan a visitarlos muy pronto Y bueno, nos vamos a pasar para cotarral con César un rato Y también vamos a platicar al rato tal vez de algo más que no solo son burritos Así que quédense en esta cápsula, banda Banda, pues bueno, ya listos aquí al interior de Queburros Es un lugar que ya conocemos bien, que ha pasado ya por el programa Esta es la tercera vez, la tercera vez que los visitamos Primero en su sucursal donde comenzaron Ya la segunda que los visitamos aquí en la sucursal de Naciones Unidas Casi Patria, en frente de una gasolinera famosa Bueno, un lugar consentido de comelones Y César, mi hermano, un gustazo de nuevo Otra vez bienvenido a tu casa, ¿cómo estás? Un gusto, mi Japs, pues aquí recibiéndolos con todas las ganas Ya saben que para toda tu audiencia, todos tus seguidores Y toda la gente que te sigue por este tema Lo que son comidas o recomendaciones Nos llena de orgullo que nos visites aquí por tercera vez Oye, aparte ya casi tres años y el reto sigue vivo La gente sigue viniendo por el reto Ahorita platicamos del reto Pero bueno, la primera vez que alguien de ustedes esté viendo esta cápsula Y no conozca a los que burros Saben, son burros Pero es un burro estilo sonorense Como no conocíamos o no conocemos aquí en la ciudad O en otras partes del país Los burros como debe de ser Platícale a la banda ¿Qué onda con que burros? ¿Qué es que burros? Digo, ya tenemos otras dos cápsulas Donde hay toda la explicación Desde dónde iniciamos Donde vienen ¿Cómo te animaste? Todo, todo, todo Desde el Inter Visítanos aquí en la sucursal de Naciones Unidas Que burros es una empresa 100% sonorense Todo lo que son nuestras tortillas Nuestra carne Aderezos Todo viene directamente de Hermosillo Ya somos una empresa Muy bien formada aquí En lo que es en México Ya tenemos varias sucursales Oye, un lugar que aquí en Guadalajara nos hacía falta Porque aquí en Guadalajara Pues conocíamos los burros de otra manera La verdad Diferentes Aquí viene con la tortilla esta sonorense La famosa sobaquera Que le llaman Una tortilla muy grande Con insumos de allá La verdad Unos burros deliciosos Bueno, ya también agregaron Las quesamontes La verdad Han ido evolucionando Con el tiempo Un lugar La verdad Que la gente ya Lo Lo aceptó muy bien Y que cada vez Tienes más clientela Y sobre todo Clientela como bien Comprometida Siempre vuelve El que viene le gusta Y sigue volviendo la raza ¿No? Sí, mira Yo creo que Muchos de nuestros clientes Son clientes Foranio Que ya conocí este tipo De burros percherones gigantes Este, que ya conocí El sabor de los burros sonorenses Pero sabes que me ha dado Mucho gusto ahorita Que ya tengo mucho cliente También aquí de Guadalajara También local Mucho, o sea Mucho cliente local Y mucha gente también Del sur Que viene, prueba Y está continuamente Viniendo y viniendo Y viniendo De probar Todos nuestros productos Oye, un estilo Que para nosotros Era algo ajeno Diferente Porque hay Tamaños Está el petit Está el grande Está el monster El envuelto en tocino La quesamonster Esa que tienes acá No la conocía La de Boneless De De pollo Como búfalo ¿No? Esa no la conocía No, fíjate Sí estaba en el menú Te voy a ser bien sincero Es un producto Que yo no pensé Que se fuera a vender Mucho Este Se agregó Yo creo que Cuando iniciamos Aquí en Ciudad Granja O aquí en Naciones Unidas Perdón En Granja no teníamos Ni boneless Ni camarón Pero este burro Estoy poniendo aquí en la mesa Los tres platillos Que somos más vendidos Actualmente Ok Que es un burro boneless El boneless viene con Salsa hot O búfalo Este Es una quesamonster Que trae todos Los ingredientes Que tenemos Tú lo puedes hacer A tu gusto Y le pones de todo Si le quieres poner Boneless Si le quieres poner Reza Adobada Tocino Peperoni Jamón Todo lo que le quieras poner Y con todas las verduras Eso es lo que puedes armar ¿No? Por el mismo costo Puedes poner lo que tú quieras Y este otro Y este otro Que tú ya conocerás Y sacamos en uno de tus programas El tema del reto monster Del reto monster Con melón Este Es un burro monster Que trae también Todos los ingredientes Le puedes poner el que tú elijas Y viene envuelto en tocino Eh Todos los burros La mayoría de la gente O los clientes frecuentes Prueban el envuelto en tocino No pues es que Nomás de verlo La verdad es que es el más rico Yo ya lo he probado Ahorita me vas a platicar Del reto Pero también te quería Igual te agarro en curva Y nos la aventamos Ahorita en caliente O no Aquí al lado Ya te aventaste A poner otro negocio Aquí a unos metros Algo nuevo Que son crepas Sí, fíjate ¿Vamos a ir a cotorrear De las crepas? Claro, claro Nos vamos por allá ¿De qué se Bueno, crepería Crepería 2020 Sí, crepería 2020 Nació la idea en enero Este Por temas de pandemia Nos frenó Totalmente Empezamos Hace dos meses Con el tema De las deliveries Únicamente Ahorita ya tenemos Servicio A cliente Oye, y el 2020 Pues Ojalá traiga torta Bajo el brazo ¿No? Ojalá Y no COVID Oye, entonces Pues bueno Vamos a probar esto Ahorita vamos a echarnos Un extra Nos vamos a echar Un clavado A crepería 2020 También para probar Las crepas Y al final Nos volvemos a echar Todo el asunto Del reto ¿No? Para que la gente Lo conozca Adelante Hay que revivirlo Porque todavía La semana pasada Vino una persona A tratar de hacerlo Este, yo creo que Tenía seis meses Que alguien no venía Y lo revivieron Después de seis meses Y lo revivieron Así es, entonces Yo creo que Pues esa persona O vio tu cápsula O vio a alguien Comiéndose un reto Bueno Al rato Al rato nos platicamos Del reto Porque está bien interesante Yo creo Sé que ya te conoces Todo Pero tenemos que Se la trae Que probar algo amigo Y vamos ahorita A conocer las crepas ¿No? ¿Te la ten? Adelante Adelante Hecho Antes de hacer este corte Quiero que conozcan Las tortillas Porque nos tocó llegar Cuando estaba todo El pedido de tortillas Que habían llegado Que eran Un mundo Miren Nomás chequen esto Hagan aquí un Pues la vamos a tener Que manosear Perdonen Pero vean Esta es la tortilla Para el Monster O sea Para el más grande De todos Es la tortilla grande Así es Con la tortilla grande Se hace el entero Y el Monster La famosísima Sobaquera de Sonora Y viene desde allá Así que en el único lugar Que la van a encontrar Esta tortilla en Guadalajara Es aquí en Que Burrus Así que Para quien no la conocía Ahí la tienen Y bueno Vamos a hacer la tarea Banda Ahorita le seguimos Saludos ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno pues bien Les dijimos Que nos íbamos a dar Un brinco Ahora para conocer También la crepería La crepería de 2020 Que está aquí A un costado De los que burros También Que son de César Y bueno Algo que Fue el bebé De la pandemia El bebé del COVID De hecho Aquí dice 2020 Este número Nos encanta A todos ¿Qué onda Con esta crepería Que ya tenías Pues mucho rato Que empezara Que empezara a jalar Empezaste como En plataformas Venta a domicilio Pero ya la La materializaste ¿No? Ya la gente Puede venir aquí A comer Digo Sabemos que son crepas Pero ¿Qué onda con crepería 2020 Las crepas Que show Con este asunto? Pues mira Haps Este Iniciamos el proyecto Como en febrero Por temas de pandemia Pues lo frenamos Ahorita por temas De temporadas Que ya viene el frillito Se atentó Con un café Una crepita O algo Lo decidimos activar Para ver como Como salimos adelante Con ellas Sabemos que es un momento Difícil para Para iniciar un negocio Pero ya teníamos Todo el año Pues planeando Y abriendo esto Iniciamos primero Con puro delivery Pueden encontrarnos En todas las apps Que existen Hasta la local Entonces También pueden Marcarnos Por whatsapp O pueden Venir a Reordenar Y recoger Oye Y hay de Hay de todo Un poquito Aquí de plano Pues nos pusiste Un sampler Bien grande De lo que pueden Probar aquí En las crepas Que tanto Tenemos por acá De crepas Que tanto Prepararon Para que la gente Conozca Porque a la gente Le encantan las crepas Pero luego No hay muchos lugares Donde comer crepas ¿No? Eso es algo Que de repente Te pensas ¿Dónde me comen Las crepas? Si mira Pues te platico Un poquito El menú De nosotros No es tan amplio Pero es Crepas dulces Crepas saladas Frappés Y smoothies Son cuatro cosas Las que vendemos Lógico Vendemos café americano Café moca Y etcétera Pero son cuatro De divisiones De lo que es La crepería 2020 Aquí podrás ver Crepas Aquellas de crema De cacahuate Este es de ferrero Este es de mermelada De zarzamora Tenemos de nutella Que es la más vendida Jamón con queso Este es filadelfia Con queso Este es chorizo Filadelfia Perdón Filadelfia Con jamón Si como filadelfia Con queso Perdón Trae dos quesos Es filadelfia Queso y jamón Ok perfecto Aquella es Este es de chorizo Con queso Ok Y este es de mermelada De fresa De mermelada Esta me dijiste Que era una chamoyada Es una chamoyada Que también es muy común En el norte El tema del chamoy O las bebidas Es un smoothie Sabor chamoy Se le puede agregar Este mango Y pues los frappés Pueden pedir El que ustedes gusten Oye y estamos Prácticamente En la misma Dirección De los queburros Pero estas en el Estos están al lado ¿No? Si Esto está al lado Pusimos un local Enseguida Aparte del por qué Abrimos un local También así de postres Es porque No manejábamos postres Como queburros Por ser franquicia No Únicamente manejamos comida Entonces la gente Nos pide mucho Lo que son postres Y también los otros Restaurantes que están Aquí al lado míos No manejan postres Y pues fue parte Del pensamiento De oye pues Por qué no Abrimos algo como postres Oye a ver La crepería ¿Cuál es la dirección? ¿Dónde estamos En la crepería? Y ahorita me platicas ¿Dónde están los queburros? ¿Cuál es la dirección? Ok Bueno La crepería está ubicada Naciones Unidas 4953 Local A Local A Local A Así es Es justamente pegado A lo que es queburros ¿Y los horarios? Estamos abiertos De 3 de la tarde A 11 de la noche 3 de la tarde A 11 de la noche ¿Lunes a domingo? Martes a domingo Martes a domingo ¿Y redes es crepería? 20-20 Con K Con K Así es Ok Y ahora ¿Las redes de québurros? ¿Qué están en el local? B No, québurros 4953 Ah, 4953 Esa no tiene No tiene ni A ni B Así es Misma es Naciones Unidas Casi esquina Compatri Y Los horarios de los queburros Y ahorita platicamos del reto Ok Pues queburros abrimos 365 días del año De 12 a 12 Ahorita por temas de horarios por pandemia Este Apenas que nos modifiquen horarios O temas de botón de emergencia Se modifican Pero Ahorita el horario es de 12 a 12 365 días No cerramos ningún día Si nunca han pedido los queburros a domicilio De hecho le estaba platicando a César Que hace no más de 10 días pedí a la casa La neta es que son los burros La neta es que son los más buenos que hay en la ciudad Sin duda Si alguien se agüita ni modo Pero la neta es que sí son los más ricos Sobre todo el que está envuelto en tocino No tiene abuela La neta es que es buenísimo Sus aderezos son una chulada Y hablando de los burros Hace Tres años Que grabamos la primera vez Se nos ocurrió Retar a la gente a que vengan a probar este Monster que tienen ellos Que es el más grande Envuelto en tocino Que trae todo Y viene salseado Y cuanta cosa Para ver si hacían un reto ¿Qué onda con este reto? Para relanzarlo nuevamente Porque ya la gente lo revivió Pues sí, mira Me llamó la atención Porque hace La semana pasada Vino una persona Te digo A cumplir el reto Nos llevó hasta Por sorpresa Porque teníamos Bastante que no lo hacíamos Entonces no sé Si fue alguien Que ya en su momento Lo había probado O vio tu cápsula O vio algo sobre el reto Este Pues vamos retomándolo Toda tu gente Tu audiencia Todos tus seguidores Que vengan y quieran hacer el reto Monster Es un burro especial Para ese reto Este Hay que acabarse el burro En menos de 25 minutos Junto con dos bebidas Que pueden ser Dos aguas frescas Dos refrescos O dos cervezas Así es Ajá El récord del burro Que es lo interesante Ahorita está en 6 minutos 10 segundos En 6 minutos 10 segundos Es el burro Vieron el que ahorita Teníamos de tocino Un poco más grande Que ese No, no Un poquito más grande Y aparte va salseado En 6 minutos Está el récord Así es Sí, el chavo Ahí tenemos los tiempos Marcados en un gol Que tenemos allá atrás Murió Murió minutos después Pero lo terminó Lo terminó Este Fue un chavo Que lo hizo en 6 minutos 10 Hace como 6 meses Este Y los invitamos a todos A visitarnos Y si hacen el reto ¿Qué? Mira Si quieres El que cumpla los 25 minutos Antes de los 25 minutos Máximo 25 El que cumpla el reto Antes de 25 minutos Este Se va a ganar Una comida una vez al mes Sin problema Sale Vengan Neta Háganlo Luego se pasan Piden sus crepas Aparte aquí siempre tienen Conche de fría Sus teles Sus pantallas La neta es que Los van a chiquear muy bien Ahorita vamos a probar las crepas Porque la neta es que Yo en lo particular Le traigo ganas A la de crema de cacahuate No sé por qué Fue la que más me A esta que hice 2020 No la quiero ver O nomás le voy a borrar El 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 año Pero bueno Esperemos que el año que viene Sea Pues mejor Nada más No digamos más Y yo a ti Seguirte deseando Todo el éxito del mundo Amigo La neta es que Lo has hecho muy bien Vas por más Claro, claro Vas por más La intención es crecer Echarle ganas Y a ver qué más viene Oye amigo Pues de veras Otra vez muchísimas gracias Por esta Por esta buena experiencia Por esta cápsula Tan diferente Con Con dos cosas Dentro de De la misma cápsula Espero que les haya gustado Y bueno Pues nos vamos a despedir Hay que hacer la tarea Y bueno Gracias al Richard Que hoy comió rico Porque había pollo La partner Muchísimas gracias a ustedes Y les sigo pidiéndolo De diario banda Si pueden quedarse en casa Quédense en casa Y piden a domicilio De aquí De la crepería O de que burros Y nos despedimos banda Que viva la comelona Saludos Chao Chau Chau Cerveza Mamba Negra Presentó Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina